Córdoba ganó medallas de oro, plata y bronce en campeonato de karate. La selección de karate del Departamento de Córdoba obtuvo un destacado desempeño en el Campeonato Nacional de Interligas e Interclubes 2024, disputado entre el jueves y el sábado en las instalaciones del Palacio Nacional de Deportes de Bogotá. Los deportistas que contaron con el respaldo del Instituto de Deporte de Córdoba Indeportes llegaron a Montería con la satisfacción del deber cumplido al subirse al podio en varias categorías de la competencia. En el Palacio Nacional de los Deportes, los competidores demostraron su preparación y destreza alcanzando el podio una y otra vez. El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, expresó su orgullo por la actuación de la selección de karate en el Campeonato Nacional de Interligas. ¡Qué orgullo, guerreros! La selección Córdoba de karate, que compitió en el Campeonato Nacional de Interligas, con la ilusión de estar entre las mejores, lo consiguió. Nuestros karatekas regresaron con medallas de oro, plata y bronce, que son el resultado de su talento, esfuerzo y dedicación. Gracias por representar a Córdoba con honor y valentía. Finalmente, el Departamento de Córdoba resultó campeón en la categoría mayores con Lina Puche, 68 kilos, y categoría Junior Kumit, 53 kilogramos, con Mariana Roldán en Campeonato Nacional de Interligas. Los resultados categorías mayores fueron Lina Puche, medalla de oro, Sayaka Osorio, medalla de plata, Nayelis Maya, medalla de bronce, Kumit Equipo Femenino, medalla de bronce, Kumit Equipo Masculino, medalla de bronce.